Impactado, soy mamá, tengo mis niños y no quiero que vuelva a pasar esto. ¿Usted vio el accidente? ¿Salió algo un poco? No, venía aquí de la esquina cuando vi al niño que estaba tirado ahí en el suelo lleno de sangre. ¿El niño estaba bajo la micro? Estaba bajo la micro, por lo que cuentan otras vecinas. ¿Y quién lo sacó? ¿Lo sacaron los vecinos? Los vecinos lo sacaron, sí. Entonces usted dice, denuncia que es habitual que impriman mucha velocidad. Sí, en la noche sobre todo, si hay algo aquí que es impactante, si lo toman como pista de carrera. Sobre todo cuando vienen de allá del sector del Vaticano, vienen, pero muy rápido, demasiado rápido. Y aquí también han estado a punto de chocar autos, porque no respetan el disco pare tampoco, si pasan hechos las velas, como se dice vulgarmente. ¿Y el niño entiende que vive acá, en la cercanía? ¿Lo conoce usted el niño? Se ha visto por aquí, sí, vive acá atrás en el pasaje, creo. Pasaje Santa Teresita, dicen. Sí, sí. Y es habitual que los niños salgan a andar en bicicleta, todo, pero uno entiende que son niños, nos miden el peligro, pero no necesitamos, sobre todo en esta calle aquí, Valvanera, que es una avenida, se necesitan los lomos de toro. ¿Está muy convencionada usted, señora? Sí, sí, me impactó mucho. Me da su nombre, por favor. Nereida López. Gracias. Señora Nereida, ¿no es la primera vez que hay un atropellado? No, no, no es la primera vez, sí, es como la tercera vez que yo tengo contabilizado. ¿Está alcanzado a ver al menor? Sí, lo vi cuando estaba tumbado ahí en el suelo, lleno de sangre, ¿no? Muy impactante. ¿No le dio vuelta a su cabeza? ¿En qué parte? Dicen que en la cabeza lo recibió todo y ahora iba grave, dijo el del SAM. Así que, no sé, pedimos el lomo de toro. Si yo lo que más quiero es el lomo de toro para acá. ¿Ustedes lo han pedido anteriormente? ¿Se han organizado? Sí, yo lo he conversado con la presidenta de la Junta de Vecinos de acá, que es Karen Cueva, y ojalá que por intermedio de ella podamos lograr luego los lomos de toro. Si eso es lo que más me gustaría a mí. Y yo creo que a todos los vecinos que vivimos acá, en esta calle. ¿Cómo queda usted ahora, después de este accidente, teniendo hijos, más o menos de la misma edad? Mi niño, él, tiene ocho años. Y, no, muy insegura. Insegura, mientras yo creo que no haya... Bueno, yo creo que mi salvación sería un lomo de toro, pero a lo mejor ni con eso. Porque toman como autopista en la calle esta.